Hola a todos. Esta semana vamos a ver la Guerra Fría. Ya la semana anterior, con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ya vimos que estaba apareciendo un mundo dividido entre comunismo y capitalismo. Estas dos ideologías lideradas, capitalismo por Estados Unidos, el comunismo por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, van a estar enfrentadas durante unos 40 años, lo que se llama la Guerra Fría. Pero no fue un enfrentamiento nunca directo entre ellos, eso es importante, porque si llega a haber un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia, no sé qué hubiera pasado, pero igual algunos no estaríamos aquí, por todos los arsenales nucleares que tenían esos países, que continúan teniendo también. Con lo cual, muchas de las guerras fueron, digamos, en terceros países. La Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam en los años 70, la Guerra de Afganistán en los años 80, todas esas guerras, están dentro de un contexto de la Guerra Fría. La Guerra Fría que, como hemos dicho, pues tenía lo que se llamaban las potencias nucleares, la disuasión nuclear. No me vas a atacar porque yo tengo un montón de misiles, y eso parecía que hacía que ninguno se atreviera a apretar el botón. Hubieron graves crisis nucleares como fue, por ejemplo, la crisis de los misiles de Cuba en los años 60, en que ahí se estuvo cerca a que pudiera haber un problema nuclear, gracias a Dios. No pasó. El mundo, como hemos dicho, estaba liderado por Estados Unidos Capitalismo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Comunismo, y cada uno de ellos contaba con sus aliados, con sus países aliados. Y claro, cuantos más países aliados tenga, más fuertes hoy respecto al otro bloque. Por lo tanto, también las dos superpotencias luchaban para ver quién conseguía tener más países aliados a su favor. Muchas gracias.